Gracias, Nicolás, sobre todo por el apego estricto al tiempo. A continuación vamos a tener las palabras de Alba Carosio de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, buenas noches a todas y a todos y, bueno, muchas gracias a Claxo. Bueno, una felicidad y un honor estar aquí en los 50 años de Claxo que tanto ha hecho por el pensamiento crítico latinoamericano, el pensamiento social. Bueno, como se trata de una mesa sobre democracia y derechos ciudadanos, yo voy a empezar planteando que, bueno, efectivamente la democracia tiene que conllevar a una ampliación de los derechos ciudadanos. Y en este sentido lo voy a enfocar desde los derechos de las mujeres, porque las mujeres hemos accedido mucho más tarde a la ciudadanía. De hecho, la ciudadanía ha sido un concepto que básicamente fue tomado desde un punto de vista masculino. Y desde el punto de vista de las mujeres muchas veces criticamos ese concepto de ciudadanía que produce una separación tajante entre lo que se hace en el espacio público y lo que se hace en el espacio privado. Es decir, una de las cosas que el pensamiento feminista, una de las ideas que el pensamiento feminista ha aportado a las ciencias sociales es el cuestionar esa separación entre lo público y lo privado, porque resulta ser que lo privado, que se considera un espacio de libertad, también tiene muchas connotaciones de opresión. Entonces, el tratar los derechos de las mujeres en realidad es algo que tiene mucho que ver con la calidad de la democracia. No es un tema menor que la mitad de la población tenga una limitación en los derechos que puede ejercer, y algunos derechos que propiamente necesitamos las mujeres para poder desarrollarnos con plenitud, muchas veces sean negados en procesos que se consideran incluso progresistas. Entonces, bueno, vamos a comenzar revisando cuál ha sido la trayectoria de la ampliación de derechos durante ese periodo que hemos llamado, que se han llamado los gobiernos progresistas, pero que no es igual en cada uno de los países, ¿no? Recién, por ejemplo, se hacía referencia a Venezuela, que es de donde vengo, que tiene una... que junto con Bolivia y Ecuador se dio una nueva constitución, mientras que en otros países que se incorporan a ese concepto de progresismo, no, no ocurrió así. Quizá una de las cosas que más podemos recalcar de este periodo es que la visibilización de los derechos de las mujeres, bueno, ocurrió, ¿no es cierto? Entonces, se instaló un poco en el debate público. Por ejemplo, en los países en los que hubo nuevas constituciones, esas constituciones están atravesadas por una visión de género, desde el lenguaje que recuerdo que en Venezuela se lo calificaba de un lenguaje chavista, porque se habla de todos y todas, de presidentes y presidentas, de gobernadoras y gobernadores, bueno, pero esa manera de hablar instala en el imaginario colectivo que un presidente puede ser hombre o mujer, cosa que, por ejemplo, las mujeres de mi generación nos preguntábamos, ¿no? Cuando yo era pequeña y muchas de las niñas que me acompañan en la generación seguramente estudiábamos en el colegio, veíamos que jamás ninguna mujer llegó a ser presidenta y nos preguntábamos, ¿será que una mujer puede ser presidenta? ¿no? Y nos contestábamos que no, porque es que no había habido ninguna experiencia. Entonces, ese lenguaje sensible al género, que es una de las primeras cosas a través de las cuales se visibilizaron los derechos de las mujeres, no es como un dato menor, no es simplemente un dato estético, es también un reconocimiento que en el espacio público existen hombres y existen mujeres y hay algunos derechos que es necesario reconocer a justamente la mitad de todas las poblaciones que somos las mujeres. Entonces, la ampliación de la democracia tiene que reconocer los derechos de las mujeres y de hecho es una piedra de toque de la calidad de democracia de la que estamos hablando en nuestra región y en otras regiones del mundo. Hay que recordar que apenas en 1993 las Naciones Unidas reconocen que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que la Convención contra todas las formas de discriminación contra las mujeres recién en 1993 empieza a integrar, empieza a ser considerado como uno de los instrumentos de derechos humanos. O sea que tan cercano como recién en el siglo XXI se reconoce que las mujeres tenemos derechos humanos. O sea que por ahí empezamos a ver cuál ha sido la histórica y milenaria discriminación que hemos sufrido las mujeres. Bueno, en el 94, por ejemplo, en nuestra región se establece la Convención Belén do Pará, que es la convención que reconoce que hay un tipo de violencia especial que es la violencia que sufren las mujeres. Porque las mujeres no solamente sufren la violencia doméstica, sino que sufren, por ejemplo, la violencia obstétrica, que es una violencia muy particular que se da en el momento de dar a luz. La trata de personas en el 80%, las personas tratadas y traficadas también son mujeres. Las mujeres sufrimos violación. O sea que hay algunas características especiales de lo que hemos conceptualizado como violencia de género o más bien el derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencia, que es lo que plantea la Convención Belén do Pará. Bueno, aquí yo debería decir que, y esto es muy importante recalcarlo, que esa calidad y ampliación de los derechos democráticos en las que tenemos que estar necesariamente incluidas las mujeres, no es una concesión graciosa de los gobiernos progresistas. Eso se hizo a través de muchas luchas, ¿no? Hay que ver que se han pasado por varias olas de feminismo. La primera que fue la lucha por el derecho al voto, que en nuestra región se termina de conseguir recién en los años 70. También las luchas luego por los derechos sexuales y reproductivos, que son más bien de los años 70. Y los movimientos de mujeres tenemos también una característica que hemos sido globales y hemos sido también latinoamericanos. Es decir, que esas luchas son luchas que se van dando en todos los países. Entonces, quizá en lo que más debemos reconocer que ha habido éxitos en este periodo, digamos que podemos calificarlo como de los gobiernos progresistas, ha sido justamente la visibilización del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y en las leyes que se fueron dando en los diferentes países. Por ejemplo, la primera es la ley de Brasil, la ley María da Pena, que se llama así porque en los años 80 el esposo disparó a una señora llamada María da Pena que quedó parapléjica. Y en honor a ella es que en el 2006, cuando se hace una ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, es que se le pone el nombre de ley María da Pena. Luego, en el 2009, por ejemplo, en Argentina, en el 2007 en Venezuela, sí, es muy importante la ley María da Pena, no solamente es una lucha de las mujeres, en todos esos países se han hecho movimientos grandes, movimientos trabajados, movimientos en los que hemos puesto carne y sangre muchas de nosotras para que esas leyes fueran escuchadas, porque bueno, los legisladores podían ser la mayoría de izquierda, como eran en Brasil, como eran en Venezuela, pero frente a esto, bueno, el machismo puede más. De hecho, hay algo que nosotras en los movimientos llamamos el machismo leninismo, porque es que justamente el hecho de ser progresista, que debiera significar justamente ver la democracia con una mirada más amplia, ver la justicia social con una mirada más amplia, termina, digamos, de la puerta de la casa para afuera. Y este es uno de cuando en la mesa anterior se hablaba de corrupción y se hablaba de la necesidad de una integridad personal para aquellos que conforman los movimientos de izquierda, también necesitamos personas que integran los movimientos de izquierda que sean de corazón progresista y de mente amplia, porque no hacemos nada con decir que vamos a transformar la sociedad y lo que pasa es que de las puertas para adentro, bueno, no hay transformación que valga y hay ciertos derechos que parecen adquiridos por el nacimiento, por nacer con un sexo sí y el otro no, que entonces esos son derechos intocables. Bueno, seguimos en el 2005 y en el 2009, por ejemplo, las leyes en Chile, en el 2007 en México, en el 2007, por ejemplo, la ley de trata en Ecuador y estas leyes no solamente visibilizan el problema, sino que han creado estructuras, ¿no? Es decir, en primer lugar se descubre una manta que cubría, una serie de cosas que ocurrían en nuestra sociedad, que son males sociales absolutamente graves, porque cómo podemos pretender sociedades que no tengan violencia si la violencia se aprende desde pequeños dentro del hogar, si se aprende que hay quien tiene derecho a disciplinar, quien tiene derecho a lastimar y mientras que otros no tienen derecho por haber nacido de un determinado sexo. Entonces, bueno, el nivel de violencia social también hay que verlo, también desde ese punto de vista. Bueno, se crearon estructuras, se han creado estructuras, se han creado tribunales, se han puesto presupuestos y esto es indudablemente un avance. Y no solamente eso, sino que las, por ejemplo, lo que ocurrió en el paro de mujeres, que ha sido tan exitoso en toda América Latina, revela ahora en este mismo año, el 8 de marzo de este año, revela la importancia, digamos, y lo convocante que es el tema de la violencia contra las mujeres. Ahora, eso no ha sido una concesión graciosa, eso no ha sido que desde unos gabinetes alguien se dio cuenta de que eso ocurría, sino que ha sido un trabajo fuerte de los movimientos de mujeres de toda América Latina. En segundo lugar están los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, ahí hemos sido mucho menos exitosas, ¿no es cierto? A pesar de que las constituciones reconocen, por ejemplo, las nuevas constituciones, voy a tratar de ser más rápida, el derecho a decidir el número de hijos solamente en dos países y en un tercero que lo tenía porque lo tuvo siempre al decir de las compañeras cubanas, solamente en dos países, o mejor dicho, en un país y en una ciudad como la ciudad de México y Uruguay, es que existe el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. En cuanto al combate a la pobreza, este es un tema muy relevante, muy importante, porque algo bien importante con respecto a la desigualdad y con respecto a la pobreza en nuestras regiones, que nuestra pobreza tiene cara de mujer. Siete de cada diez de los pobres son mujeres. Entonces, el aplicar una mirada de género a la pobreza no es un dato menor, ni una cosa con poquísima importancia. Es decir, si no se le aplica una mirada de género, la pobreza no se puede combatir. Este, ¿por qué la mayor parte de nuestras mujeres están en condiciones de pobreza, viven en la pobreza? ¿Por qué nuestras barriadas populares son mujeres que además transmiten generacionalmente a sus hijos la pobreza? Porque el problema de la pobreza femenina es que la pobreza se le va a transmitir a los hijos. Bueno, en la década perdida, en la década de los 90, hubo un aumento exponencial de los hogares encabezados por mujeres. Y los hogares encabezados por mujeres, puesto que son una sola persona para mantener el hogar, porque son hogares que se mantienen en solitario, mientras los hogares encabezados por hombres tienen parejas, entonces resulta que esos hogares indudablemente son más vulnerables a la pobreza. Y es una pobreza que se transmite a la más tierna infancia. Allí los gobiernos progresistas utilizaron dos políticas, una de las cuales fue muy criticada. Utilizaron los programas de microcrédito, que son programas que vienen incluso con una raíz liberal y que no han sido, la verdad, exitosos, porque le exigen a las mujeres una dedicación. Cualquiera sabe que tener una empresa es un trabajo muy arduo, y tener una microempresa es un trabajo más arduo todavía. Entonces, ¿cómo puede hacer una pobre mujer que tiene 4 y 5 hijos que mantener, que además viven en unas condiciones de precariedad, en un rancho sin agua, etcétera, 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 para mantener una iniciativa productiva exitosa, ¿no? La mayor parte de estas iniciativas, esos programas de microcrédito que se extendieron a lo largo y ancho de nuestros países, son programas que en realidad están haciendo, dejan a las mujeres en la pobreza y además las dejan endeudadas, cosa que es absolutamente terrible, porque no solamente eres pobre, sino que estás endeudada. Las transferencias monetarias que en todos nuestros países también se vehiculizaron a través de las mujeres, procurando romper esa transmisión intergeneracional, porque en realidad ahí la mujer fue la destinataria, la que cobraba, pero en realidad el objetivo era llegar a los hijos, cosa que lo había descubierto las Naciones Unidas hace mucho tiempo, es decir, que el dinero que se le da a las mujeres es dinero que en general se revierte en el hogar y entonces puede hacer un trabajo muy importante de combate a la pobreza. Esas transferencias monetarias fueron realmente como los programas banderas de nuestros países, ¿no? El bono Juana Zurduy en Bolivia, las madres del barrio lo llamamos en Venezuela, los bonos de desarrollo humano que lo llaman en Ecuador, en todos los países hubo. ¿Cuál ha sido la gracia de los gobiernos que procuraban una transformación? Bueno, masificarlos. ¿Cuál ha sido el problema? Transformarlos en muchos casos ser programas clientelares, ¿no? Que, digamos, solicitaban, digamos, una adhesión política, se otorgaban por adhesión política, pero quizás ese no sea el peor problema. El peor problema es no acompañarlos con otra serie de medidas que le permitan a las mujeres incorporarse a la producción y tener más firmeza en la salida de la pobreza. Ahí es donde tenemos un factor importantísimo que son los servicios. Mientras no existan buenos servicios, mientras no exista una cosa en la cual estamos trabajando actualmente, que es un nuevo derecho que llamamos el derecho al cuidado, porque resulta que en nuestras sociedades, todos en alguna época de nuestra vida necesitamos recibir cuidados, bien sea porque estamos enfermos, porque somos niños o porque estamos muy ancianos y necesitamos que nos cuiden. ¿Quiénes son las que dan esos derechos y los ejercen? Y, bueno, las mujeres. Las mujeres son las que cuidan a la infancia, las mujeres son las que cuidan a los ancianos, las mujeres son las que cuidan a los enfermos. Incluso en Chile, que me tocó participar en una publicación muy, muy interesante, está calculado cuánto se ahorran los estados por ese cuidado que las mujeres hacen de los enfermos. Por eso es que hoy en día se saca cuanto antes a los enfermos de los hospitales, pero ¿cómo se los saca? Bueno, teniendo un respaldo de cuidado en la casa, porque si no tiene quien lo cuide, pues no. ¿Y quiénes son los que cuidan? ¿Quiénes son las que se hospitalizan con los niños cuando tienen que ir al hospital a ser atendidos? Bueno, son las mujeres. Entonces, el tema del derecho al cuidado y de la visión de cuidado dentro de la sociedad es un nudo importantísimo, no solamente para las mujeres, sino un nudo importantísimo para la ampliación de derechos en nuestras sociedades. Bueno, terminando y cerrando está el tema de la participación política. Hemos tenido algunas presidentas, pero no hemos logrado salir de las presidencias a masificar. Solamente Bolivia y un poco Ecuador ha logrado la paridad política en las asambleas, que quiere decir el 50%, porque si somos el 50% de la sociedad, necesitaríamos ser también el 50% de casi todo. Entonces, con el hecho de que haya habido algunas presidentas, muchas de las cuales no han sido tampoco lo más interesado en estas cosas, sino, bueno, se han dedicado a lo que se considera, entre comillas, verdaderamente relevante, como puede ser la política petrolera y otra serie de cosas, ¿no? La política agrícola, etcétera. Entonces, bueno, finalmente, quizá lo que hemos logrado nosotras, las mujeres, en todo este periodo, es un sentido de dignidad, que sí se ha, digamos, aumentado, hemos logrado la palabra, hemos logrado estar visibles, y bueno, la prueba es que yo estoy acá hablando de estas cosas que en otros tiempos resultarían totalmente antiacadémicas, ¿no es cierto? Es cuando empecé, cuando empezamos nosotros con el grupo de género, hace como 15 años, el grupo de feminismos, bueno, hubo un periodo en que Claxo incluso nos suspendió, y ahora hay cuatro grupos, nos suspendió por considerarlo poco relevante, poco importante, o sea, fíjense ustedes lo difícil que es definir la democracia cuando poco, cuando las cosas que atañen a la mitad de la población humana, porque no es la mitad de la población de América Latina, o la mitad de la población peruana, o la mitad, no, es la mitad de la población del mundo, y resulta que eso se considera poco relevante, poco importante, entonces, bueno, eso nos indica la calidad de la democracia que existe en general en nuestros países. Bueno, durante todo este periodo se ha habido, vuelvo y repito, aunque parezca cansón, no por gracioso, pero sí porque ha habido oídos más atentos, ¿no? Indudablemente, bueno, hemos escrito ríos de trabajo sobre la relación entre el socialismo y el feminismo, pero cada vez que hay un movimiento de izquierda, tenemos que volver a explicarlo. Parece que no pasó, sí, parece que no ocurrió en el mundo, no transcurrió Alejandra Colontae, parece que Lenín no escribió la cuestión de las mujeres, parece que, bueno, no pasó Vilma Spinn, no pasó ninguna de esas cosas, porque cada vez que llega un nuevo gobierno de izquierda, tenemos que volver a explicar que no hay socialismo sin feminismo, ¿no es cierto? Pues siempre tenemos que volver a empezar. Bueno, la cuestión es que por lo menos logramos oídos más atentos, y como dice una compañera, no es un dato menor que los gobiernos se manifiesten progresistas, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotras en Venezuela, yo sé que no fue así, el comandante Chávez nos quería mucho y se declaró feminista, no lo era, pero él se declaró, ¿no es cierto? Por cariño, por cariño se declaró, y eso nos ha sido de una enorme utilidad, porque de ahí para adelante, bueno, aunque sea de palabra, todo chavista se tiene que declarar feminista, pero después se van a olvidar, ¿no? Igualito se van a olvidar. Bueno, entonces, ¿qué pasa con todo eso? Bueno, se han avanzado, muchísimas cosas quedaron pendientes, y resulta que ahora viene, ya termino, la restauración conservadora, y entonces esa restauración conservadora, que bueno, en el caso, digamos, mental de lo que sería el conservadurismo realmente existente en la cotidianidad, nos va a llevar todavía más atrás esos oídos atentos que nosotros teníamos, van a dejar de ser atentos, incluso van a sentirse muy legítimos de no ser atentos, porque por lo menos nuestros compañeros de izquierda se sienten culpables, ¿no es cierto? Sí, claro, si nos dicen, usted es una tonta que está hablando de eso, a una cosita le da en su corazón, sienten que no están siendo completamente de izquierda, y eso está muy bien que lo sientan. Es más, deberán sentirlo mucho más. Pero bueno, en cambio, desde el lado conservador, no, porque volverá patria, familia y propiedad, ¿no es cierto? Y volverá la idea, como ya está ocurriendo algo sumamente peligroso, que nuestras sociedades que tienen altos niveles de violencia, ya hay por ahí gente que está diciendo que esos niveles de violencia se deben a que las madres desatienden a los niños porque se van a trabajar, y los pobres niñitos se quedan sin atención y entonces se vuelven seres humanos violentos que asesinan, que matan, etcétera, etcétera. O sea que podemos encontrarnos con un proceso de deslegitimación en lo más profundo, que es en la ideología y en los estereotipos. O sea, nosotros aquí hemos visto cómo la economía va a retroceder, que no se hizo lo suficiente y va a retroceder, pero las ideas es posible y ocurre y seguramente pasará, que van a retroceder y van a volver a aquellas cosas que por poco nos van a decir, vuélvase usted a la casa. El otro día, Dilma, y con esto voy a terminar, bueno, indudablemente va a venir la precarización, va a venir la hipocresía, va a venir más, menos derechos para las mujeres, va a venir resultando que los permisos por maternidad van a ser tremendamente honorosos a las empresas y se van a comenzar a reducir. O sea, va a haber una cantidad entre los muchos derechos que van a reducirse, con toda seguridad de los primeros que van a marchar a esa reducción, van a ser los derechos de las mujeres. Y por el otro lado, el otro día, por ejemplo, Dilma en su conferencia decía, y me parece que es así, como en su destitución hubo también mucho de misoginia. Cuando, no sé si ustedes llegaron a ver, la votación, cuando se hizo la votación del impeachment en la asamblea, creo que se llama asamblea, no estoy muy seguro, en el Congreso Nacional, había una enorme cantidad de diputados, para más precisión del ala de los confesionales, que votaban en favor del impeachment, entre otras cosas, por la reconstitución de la familia y por la mayoría de Dios. O sea, que este retroceso, digamos, de la democracia, no es solamente de las variables duras, es lo más probable que haya un retroceso fuerte, mental, y en eso deberíamos, estamos nosotras aquí atentas, para seguir luchando y para tratar en ese sentido, habría que hacer una alianza con todos nuestros compañeros, que a ver si aprenden y se acuerdan que Lenin escribió la cuestión de las mujeres, si recuerdan a Alejandra Colontay, si recuerdan a sus madres, si recuerdan a sus hermanas, aunque sea, y hacemos una alianza para que estas cosas no retrocedan. Bueno, muchas gracias y disfruten. Gracias. 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 Gracias.